Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. El día de hoy les quiero hablar de una fragancia, de un perfume muy complejo, un aroma de esos que destilan opulencia, elegancia. Son fragancias que incluso pueden ser controversiales por ese aroma tan especial. Les quiero hablar de una fragancia que pertenece a la familia olfativa ámbar especiada. Es un lanzamiento del año 2009, pero parece que cuando tú lo hueles pensarías que es un perfume de 1980 tal vez, de 1960 tal vez, porque sí huele muy clásico, a pesar de que su lanzamiento fue en el año 2009. Les hablo de Opium de Yves Saint Laurent. Esta fragancia la tengo en presentación de 50 mililitros y por favor no se vayan a confundir. Yo les estoy hablando del agua de perfume. Sí, no se confundan con el agua de tocador porque obviamente son otras notas y es un olor muy diferente. Esta fragancia es compleja. Es compleja y hay que probar primero en papel, después hay que probar en la piel, porque si no te gusta demasiado el aroma, aunque te laves las manos, ahí va a seguir Opium de Yves Saint Laurent en tu piel. Así que, sobre aviso, no hay engaño. Un ámbar especiado que está compuesto por mandarina, bergamota, lirio de los valles, también tiene mirra, jazmín, opopónaco, ámbar, patchouli y vainilla. Es un perfume con una calidad extraordinaria. Dura en la piel más de 12 horas en ropa. Puede manchar tu ropa, incluso les comento esto muy brevemente. Incluso después de bañarte, tu piel puede así como que desprender el aroma de esta fragancia aún después de bañada. Tiene una calidad extraordinaria, de duración excelente y tiene una proyección pesada. Pesada, amplia, con las horas ya va moderando, pero el perfume nunca suaviza. Esta fragancia aún pasa en las 8 horas, siempre se va a sentir moderadita. Es un perfume que cuando tú te lo aplicas lo vas a notar muy complejo. Muy complejo. Es fuerte, una apertura muy fuerte. Yo la defino floral, dulce y a la vez se siente bastante amarga, resinosa. Tiene una apertura donde la mirra va de la mano con el lirio de los payes. Es una apertura bastante fuerte. Fuerte que sientes que te avienta hacia atrás, pero de pronto surge rápidamente la mandarina y la bergamota añadiendo ese velo algo cítrico para no hacer una apertura algo grotesca, incluso para no hacer una apertura demasiado compleja. Entonces, esta parte cítrica es la que trata de mediar esa parte resinosa, fuerte y floral. Va desarrollando esta fragancia y de pronto nos encontramos con una parte bastante fuerte de sándalo. Se siente el ámbar y la vainilla. Estas notas se van uniendo a las notas de salida. La fuerza que toma la mirra durante todo el tiempo que el perfume permanece en tu piel es bastante notorio. Yo quiero que nos imaginemos que estos lirios que notamos en la apertura se están cociendo en un vapor seco, amaderado, cálido, incluso resinoso y terroso. Desprendiendo todo ese olor entre floral, balsámico, ahumado, amargo, especiado y algo aromático. Siempre con esos matices dulces de vainilla. Para mí, los lirios siempre están unidos a la vainilla y en la base está la mirra, lo que es el sándalo y el ámbar, cosiéndose porque siento mucho esa parte cálida de estas notas mencionadas. Es una fragancia rotunda, es un perfume complejo, opulento, muy elegante. De verdad que esta fragancia yo la veo para momentos de esos que no son para ir al súper, no son para tu día a día. No sabes si ponértelo en un concierto sinfónico, si llevártelo a una ópera, si ponértelo en un año nuevo. Sí, tienes que buscar el momento para llevar este perfume, este señor perfume. Es un olor de esos que es demasiado opulento, no sabes, te cuesta, es de esos perfumes que lo tienes ahí en tu tocador, pero pues simplemente vas a una cena, pero esa cena no es tan elegante o tan de gala, ¿no? Y dices, no, este perfume mejor lo dejo para algo más especial, porque así es esta fragancia. Es un aroma de esos que incluso se puede definir como de esos aromas que destilan poder. Los perfumes no se etiquetan por edad, pero honestamente yo no imagino a una chica adolescente con esta fragancia, con este aroma. Incluso les puedo decir que yo, a pesar de que me considero que ya tengo experiencia en perfumes, en aromas, en distintos matices y acordes, me cuesta trabajo tomarle por completo el gusto a este aroma, porque sí es un perfume que mezcla esa parte ahumada, esa parte balsámica, ese olor dulce incluso, con esa parte terrosa, especiada. Esos perfumes que hay que darle más de una oportunidad, hay que usarlo con moderación, porque miren, yo lo compré en 50 mililitros, me van a preguntar dónde lo compré. En una ocasión andaba de viaje y en un aeropuerto lo vi y lo compré. Sí, dije, no lo puedo dejar escapar porque yo lo he visto en tienda Liverpool, de aquí de mi país, en línea o en sucursal, y siempre manejan el eau de toilette. Entonces, yo tuve la gran suerte, la gran fortuna de encontrarme con esta presentación de 50 mililitros, pero en eau de parfum. Entonces, pues yo tengo una joya, sin duda lo he usado poco. Me van a decir, Iracema, ¿no lo has usado? No, porque como les digo, no es uno de esos perfumes que los puedas llevar al súper, te los puedas llevar para hacer ejercicio. Recuerden que perfume para hacer ejercicio, ¿no? No, no es de esos perfumes. Entonces, hay que tomarle el gusto, tienes que probarlo, tienes que probarlo, tienes que, te tienen que gustar este tipo de aromas. Yo lo recomiendo principalmente invierno. Incluso en otoño podría quedar un poquito fuerte, pero si es uno de esos otoños que llegan cargados de frío, disfrútalo. Pero, sí, esta fragancia, sin duda, te va a hacer sentir diferente y vas a notarte diferente, porque es un perfume que hoy en día, les digo, no todo el mundo se atreve a usar este tipo de aromas, porque es un ámbar especiado que huele a un perfume de 1960, tal vez. Huele muy clásico, muy clásico, pero es uno de esos señores perfumes. Es hechizante, opulento. Pocos perfumes hoy en día tienen esos matices tan ahumados, tan amargos, incluso tan dulces, especiados, tan balsámicos, que te puedan entregar un resultado tan perfecto a la vez, tan fuerte y tan perfecto a la vez. Opium es uno de esos perfumes que no te debes perder si a ti te gustan las fragancias complejas y opulentas. ¿Ustedes qué opinan de esta fragancia? Me encantaría que aquí en comentarios me compartieran la opinión que tienen ustedes sobre esta fragancia. Muchas gracias, amores, por acompañarme en un video más. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso muy grande y nos vemos hasta la próxima.